La misericordia de Dios, un faro en medio de la adversidad. Querida comunidad, en este nuevo amanecer de la semana, reflexionamos sobre la importancia de la misericordia y la compasión en nuestras vidas, tal como nos enseña la historia de Jesús y la mujer adúltera en el templo. A menudo, enfrentamos dilemas morales y decisiones difíciles, pero es en momentos como estos donde el poder de la palabra y la oración pueden iluminar nuestro camino y recordarnos la grandeza del amor de Dios. Acompáñenos en esta reflexión sobre la misericordia divina y su impacto en nuestras vidas. Oración poderosa. Dios misericordioso y compasivo, en este nuevo inicio de semana te pedimos que nos guíes con tu luz y nos llenes de tu amor. Que podamos aprender de la sabiduría de Jesús y encontrar en su ejemplo la inspiración para actuar con compasión y misericordia en todas las circunstancias de nuestras vidas. Hoy, recordamos la historia de la mujer adúltera, humillada y avergonzada, que fue llevada al templo para ser juzgada por los líderes religiosos. Ante esta situación, Jesús nos enseña que la verdadera justicia va más allá de la observancia religiosa y se basa en el amor y la compasión. Que podamos seguir su ejemplo y acercarnos a los demás con un corazón abierto y compasivo, dispuestos a perdonar y a ofrecer consuelo a aquellos que sufren. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a discernir entre la rigidez de la ley y la misericordia del amor. Que nunca perdamos de vista la verdadera esencia de tu justicia, que se manifiesta en la compasión y la bondad hacia los demás. Ayúdanos a superar nuestros prejuicios y juicios rápidos y a ver a cada persona como un ser digno de amor y respeto. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de perdonar a aquellos que nos han hecho daño y de pedir perdón a quienes hemos herido. Que podamos dejar atrás el peso del resentimiento y abrir nuestros corazones a la reconciliación y la paz. Que tu amor y tu misericordia nos transformen y nos lleven a ser instrumentos de tu paz en el mundo. Virgen María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por todas las personas que necesitan experimentar tu amor sanador. Que podamos ser testigos de tu misericordia en nuestras vidas y llevar tu luz a aquellos que caminan en la oscuridad. Amén. La historia de la mujer adúltera nos recuerda que, ante las situaciones difíciles y los dilemas morales, es importante actuar con compasión y misericordia. Jesús nos enseña que la verdadera justicia no está en condenar a los demás, sino en ofrecerles una segunda oportunidad y acompañarlos en su proceso de cambio y transformación. En un mundo lleno de juicios rápidos y condenas severas, es fácil olvidar la importancia de la compasión y el perdón. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de adversidad donde más necesitamos recordar el amor incondicional de Dios y su capacidad para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. La misericordia de Dios es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Un recordatorio de que siempre podemos comenzar de nuevo y seguir adelante con fe y confianza en su amor. Que podamos abrir nuestros corazones a la gracia de su perdón y permitir que su amor transforme nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás. Al concluir esta oración, nos comprometemos a seguir el ejemplo de Jesús y a actuar con compasión y misericordia en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos ser instrumentos de su paz y llevar su amor sanador a todos los que nos rodean. Oremos unos por otros, para que juntos podamos construir un mundo donde reine la justicia, la compasión y la misericordia de Dios. Amén.